Desde el principio con el consejero, con el director general, por supuesto con Paco, con todo su equipo, quisimos trabajar en volver a cobrar protagonismo dentro de esta vuelta que nos acompaña también la alcaldesa de Fortuna, el lugar de salida es Fortuna, y cerca de 190 kilómetros aproximadamente hasta llegar a este paraíso, a nuestro puerto, al puerto de Cartagena. Creo que si nos hace un día tan estupendo como el de hoy, podremos disfrutar de una jornada apasionante en el ámbito deportivo, con suficientes atractivos y reclamos como para que sea un gran evento para todos, y que sin duda anime a muchísimos aficionados a disfrutar de este acontecimiento. La Vuelta Ciclista a la región de Murcia no solo es una muestra del compromiso del gobierno regional con el deporte, sino también es el decidir seguir apostando por una historia deportiva sobresaliente como es esta importante prueba deportiva. La Vuelta Ciclista a esta región se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes que se celebran anualmente. Vuelta Ciclista que además es el escaparate perfecto para mostrar la región de Murcia como destino turístico.